A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de viernes 20 de enero. Con un sentido tributo y serenata por parte del artista Chiche Maestre, fueron despedidos Rosa Rosado y Jairo Araujo. También hubo una calle de honor. Sandra. El gremio de periodistas de Valledupar se despidió de Rosa Elena Rosado en medio de una calle de honores y entre rosas en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luquez. Fueron lágrimas, llantos y los que muchos no pudieron contener al ver el féretro pasar de quien fue una gran periodista y pionera del periodismo digital en el departamento del Cesar y del productor audiovisual Jairo Araujo. Y bien, hablemos un poco acerca de la trayectoria de estos dos profesionales. Julieta. Rosalena Rosado Quintero era egresada de la Fundación Universitaria Impau de Bogotá, donde recibió el título de comunicadora social. Tenía más de 20 años de trayectoria profesional y laboró en diferentes medios de comunicación y en entidades del sector público y privado. Y en la actualidad se desempeñaba como directora del portal web El País Vallenato y además era asesora de comunicaciones de la gobernación del Cesar. Nunca le estudié quejarse de su trabajo. Es más, jamás la vi cansada. Siempre estaba dispuesta y su capacidad de trabajo era asombrosa y su compromiso con nuestra causa siempre fue ira denunciada. Y qué decir de su buen sentido del humor, de su carcajada bella y melodiosa y de sus apuntes súbitos y promisos. Eso como siempre llamamos, ochadas. Jairo Araujo contaba con más de 20 años de experiencia laboral, toda vez que trabajó en medios nacionales y también su último trabajo fue en la gobernación del departamento El Cesar como productor audiovisual. Cabe señalar que los actos religiosos se realizaron en la Catedral Santo de Seón. Y es que con mariachis fueron despedidos aquí en el cementerio Jardines de Lece Homo la periodista Rosa Rosado y el productor audiovisual Jairo Araujo. Es oficial Luis Freite va por la alcaldía de Valledupar con el movimiento ciudadano significativo Valledupar Solidaria. Alfonso Freite aspira a sus 53 años de edad, soy vallenato, soy abogado especialista en penal. Aspiro a la alcaldía de Valledupar con un movimiento significativo de ciudadanos precisamente para tumbar el esquema de corrupción y ese esquema vedado que tiene la juventud de creer que solamente las casas políticas y las familias políticas pueden hacerlo. Cualquier ciudadano, según el artículo 40, puede aspirar, elegir y ser elegido. Es por ello que tomamos la tarea de hacer un gobierno hermoso, un trabajo con la gente y de que Valledupar pueda volver a sonreír y a creer en sus gobernantes. Aquí también hay unas administraciones que durante muchos años han sido culpables de lo que hoy está pasando. Tenemos que reeducarnos, hay que llevar educación de calidad y hay que esperar que llevando educación de calidad, que invirtiéndole la educación, nuestros hijos, los jóvenes, no vuelvan a delinquir. Claro que vamos a tener mano dura con lo que lo están haciendo hoy, pero les vamos a dar la oportunidad de escucharlos y de ser escuchados. Identificado el cuerpo sin vida, hallado en un sector del barrio Francisco Javier de Valledupar. Se trata de Milton Javier Montano Piñumue, oriundo de Piendamo, Cauca. Según se conoció, había viajado de Ocaña, Norte Santander a Valledupar a comprar un carro. Y se logró establecer primero que era una persona de sexo masculino de 28 años de edad. Se le encontró signos de violencia, se le encontró amarrado de manos con símbolos de estrangulamiento, signos de sofocamiento. Pero aparte de eso tenía signos de tortura, tenía varias heridas superficiales en la parte del cuello. Lo que nos indica que esta persona, antes de asesinarla, fue torturada. ¡Gracias!